Bueno, yo creo que es importante, sobre todo por la coyuntura que vivimos como país, a raíz de las buenas decisiones que el presidente Nayib Bukele ha tomado en cuanto a todas las iniciativas, todas las políticas, todos los planes de seguridad que se han estado ejecutando en nuestro país, creo que es muy importante también mostrarle al mundo, mostrarle a todas las personas, sobre todo a la dirección de derechos humanos de nuestra Cancillería, las buenas prácticas que se están haciendo en cuanto a temas que tienen que ver con prevención de la violencia, con convivencia, con la atención a las comunidades que han sido vulnerables o que por décadas la vulneración de los derechos humanos de los habitantes de ese lugar han sido casi que el pan de cada día. Hoy, gracias a la llegada de los centros urbanos de bienestar y oportunidades, que en su entorno gira, por ejemplo, el tema de las organizaciones juveniles, organizaciones con las que venimos trabajando durante mucho tiempo, hemos tratado de demostrar que ser joven en nuestro país no es un delito, que ser joven en nuestro país es una virtud, y cuando sabes aprovechar toda la energía que tienes como joven, sabes decidir bien, o sea, el Estado también se hace presente para poder acompañar todas las iniciativas, todas las incertidumbres, todas las dudas, el cuestionamiento que se te presenta cuando sos joven y los sueños y planes que al final querés alcanzar, puede ser posible.